Más de cuatro décadas como profesor de atletismo de la categoría pioneril, formando atletas y aportando al alto rendimiento. Distinguen al cienfoguero Francisco Jova Palacios durante este periodo de trabajo en varias escuelas primarias de la ciudad de Cienfogo, llevando a los infantes los elementos básicos del deporte reír siempre en este nivel. Sí, por eso mismo, por eso mismo, porque me nace y porque me gusta trabajar con niños, con pioneros. Yo llevo trabajando con la categoría de esta pioneril desde el año 80, que me gradué en el Fajardo y me dieron la tarea de hacer el trabajo con los niños. Además de eso, me gusta promover el atleta al alto rendimiento, me gusta enseñar y me gusta que los niños salgan satisfechos del deber cumplirlos. Actualmente Jova Palacios trabaja en la escuela primaria Armando Mestre del Consejo Popular Polo Grifo en la ciudad de Cienfogo. Y aunque no está ajeno a la falta de medios para la enseñanza del deporte, ha buscado alternativas a partir de innovaciones. Nada, un poco difícil, pero bueno, siempre como me gusta, ¿no? Y como me gusta mucho, he hecho, principalmente hice un bloque arrancada, hemos hecho otros medios de enseñanza para la aplicación de la enseñanza de ellos y así ellos van superándose y van prosperando un poquito más. Yo primeramente presenté uno hace varios años de un ayudamiento para el lanzamiento del martillo. Aunque no vamos a esta categoría, no va a ser, pero bueno, lo presenté, tuve títulos relevantes. Ahora hice uno de un bloque arrancada para ver que todavía no lo he propuesto, pero bueno, ya lo hice ya, ya lo tengo hecho para la enseñanza de los atletas. Esos niños ya están, ya están, ya habiendo un bloque arrancada ya, no es el oficial, pero cuando va a una competencia fundamental, una competencia nacional, una competencia a un tope, ya saben lo que es un bloque. A veces tú le preguntas, un bloque arrancada no saben, ya desde la edad temprana les enseñan estos bloques que uno hace y ya cuando llegan a los lugares ya todo está bien, ya todo está bien hecho. Cada sesión de entrenamiento en las tardes de lunes a viernes es ya un espacio reconocido en la provincia para la formación de atletas que han llegado al alto rendimiento y otros que acaban de comenzar con malos de sueños e ilusiones. Porque es bueno, me enseña a correr. ¿Por qué es bueno? Porque me ayuda a entrenar y me dice que mueva los brazos. Que este deporte es el deporte que más me gusta y quiero llegar a ser campeón de alto rendimiento. Como Francisco Jova Palacio, con más de 40 años dedicados a la formación de nuevos deportistas, son muchos en todo el país los que trabajan sin descanso y hacen fuerte al deporte antillano pese a los imponderables. Deportiva, Permitivo González, Notizor.